de su compañero en recargados de risa, Luigi Carvajal, a quien algunos compañeros de ella llaman en su programa cómico Paño de Lágrimas. Pues bien, Chemo Ruiz dijo públicamente que por recuperar el amor de su esposa iba a hacer todo lo posible, incluso renunciar a su club en provincias. Sin embargo, el viernes para sábado, madrugada de sábado, nosotros encontramos al jugador Chemo Ruiz junto a la bailarina Genesis Tapia. El nombre de repente no les dice mucho, fue una ex integrante de Almabella, ex integrante de otra agrupación cumbiambera de por ahí. Pero, yo quiero que ustedes miren la forma en que él intenta recuperar el amor de su esposa, tal como lo dijo, en los brazos de otra. Oigan, nosotros conocemos ese carro, pero claro, es el Kia plateado de Dorita Orbegoso. ¿Y qué hace ella a esta hora de la noche cuadrándose en la puerta de este edificio? Oh, oh, tres veces oh, miren bien, pero miren bien, ¿quién está manejando el auto? Es Chemo Ruiz. Sí, Chemo, y está con un amigo entrando a este edificio. ¿Para qué? ¿A quién buscan? Congele ahí, señor director. Al primero que vemos es Chemo. Ahí está su amigo. Pero, ¿estas dos chicas de dónde salieron? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. ¿Don? ¿What? ¿Vieron? La de Runos le metió un chape a Chemo. Fíjense en cámara lenta. Pero, este... ¿No que Chemo estaba dedicado a reconquistar a Dorita? ¿Qué manera de hacerlo, cuñao? Porque, vamos por partes. Todo comenzó cuando de buenas a primeras se decía, se comentaba, que Dorita Orbegoso pasaba demasiado tiempo con su compañero de risas de América, Luigi Carvajal. Y la verdad, que los dos se comportaban de forma tan extraña, que no hacían más que alimentar los rumores. Hasta que la misma Dorita, aclaró cuál era su situación. Estaba separada de su esposo Chemo Ruiz. Él jugando en Unión Comercio de Moyo Bamba. Y ella, trabajando en Lima. Sí, tenían problemas. Pero, durante un desfile de lencería, la bailarina y actriz cómica aclaró que sus sentimientos para Chemo no habían cambiado mucho que digamos. ¿No amas aún? Eso no se me va a ir de la noche a la mañana. ¿Cuál fue la respuesta de Chemo? Pucha, el brother se puso feeling y anunció que dejaba el fútbol para recuperar el amor de su todavía esposa. Una etapa que terminó para mí este año, no me sentía bien. Entonces decidí venir, estar acá e intentar hasta el último hacer las cosas bien. He tenido muchos errores, como el dejarla tanto tiempo sola. Ella la tengo arriba y arriba se va a quedar. Ahora estoy acá, tratando de recuperar todo el tiempo que se ha perdido. Te voy a amar toda la vida. Lindas palabras. Pero, del dicho al hecho, están estas imágenes. ¿Qué hace chapando con esta chica? ¿Y quién, Michi, es ella? ¿Quieren saberlo? Un acercamiento, señor director. Responde al nombre de Génesis Tapia, una cumbiambera de buen cuerpo que tuvo un fugaz paso por la última casa de Magali. Ok, ella es Génesis. Él, nada menos que el disque arrepentido Chemo. Y este es el chape que se dan en la puerta de este edificio. ¿Qué hace? Que me lo prestes una noche que me lleve a pasear en tu coche. Que vayamos un rato al cinema. De ahí al carro del pelotero. ¿Destino? Esta discoteca de los olivos. ¿Cuánto tiempo permanecen dentro? Unas cuatro horas. Hasta que salen dando este espectáculo. El pata de Chemo tiene que llevarla así, agarrándole de la cintura a la tal Génesis. Y de paso se gana con la chica. Te agarro de aquí, te agarro de allá. ¿Qué tú, Mune? ¿Qué pasó? Tendrá cabeza de pollo y se resiste para entrar al auto. Está disforzada, indomable o con diablos azules. Pero para que entre al carro, tienen que cargarla. Y ella que chilla y chilla. Qué mancha. No! ¡Méntate! 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 ¡No! No! ¡No, lo que hicieron! ¡No! No! ¡No! ¡No, no, no! Ya, traen a Génesis cargada misma a Tupac Amaru ¿Y Chemo? ¿No está para ayudarla? ¡Claro! Por más caleta que quiera pasar, tiene que manejar el carro y regresar a Génesis al mismo jato de donde la recogió Ya no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Ya no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Ahí lo tienen, Chemo Ruiz enseñándonos cómo reconquista a su todavía esposa ¿Lo habrá logrado? Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes Se habrá que creer en la palabra de los hombres, hablando pero en cámara, diciendo públicamente que quería reconquistar a Dorita Y miren, chapando a otra, chapando a otra que le hizo semejante escándalo en la calle Porque parece que se pasó de tragos Pero Dorita, ya le he preguntado a nuestro reportero sobre este Ampay Y qué opinaba de haberlo encontrado con otra mujer Esto es lo que nos dijo ella Yo no tengo mucha comunicación con él, no sé si es que él sale, cuándo sale, con quién sale, con quién come No sé, hasta donde yo tengo entendido, él quería recuperarme Claro, él salió en un programa de televisión diciendo que quería reconquistarte Y eso es lo que él salió, no solo en mi televisión, sino también en los diarios Y cada vez que sale alguna imagen mía con otras personas, él siempre sale a la pronuncia Y a hablar de que quiere reconquistar a su esposa Entonces yo de verdad lo felicito porque es la primera vez que veo esa manera tan singular de recuperar a una casa Marco no dejó el fútbol, por mí eso es algo que yo quisiera aclarar Eso no quiere decir Bueno, él puede decir muchas cosas Pero yo y él solo sabemos la verdad, ¿no? Y eso en realidad queda para mí Se me ve a ellos besándose Ah, qué chévere ¿Te duele? No, no me duele, pero es como para taparle la boca a toda la gente que me señaló a mí como la mala de la película, ¿no? Pobrecito y nunca sacaron unas imágenes mías besándome con alguien Yo me parece que puede ser ruida tranquila Ajá ¿Qué te ha comentado el vídeo? ¿Qué tiene que ver el día, cara? Preguntos Nosotros no Eso es un tema personal mío Yo no hablo nada con mi empresa Ni tampoco permito que haga un comentario de cosas Bueno, una cosa es que habíamos visto a Chemo Ruiz chapando con otra Pero también es cierto que Dorita y Luis Calderón, Carvajal, perdón Andaban juntos por todos lados Así que... Se deja la imaginación Ahora sobre el carro ¿Qué dice Dorita? El carro que lo vimos en el Ampay manejando a Chemo Ruiz Era el carro que ella manejaba hasta hace poquito Y donde transportaba, por cierto, a su amigo Luis En primer lugar no es mi carro El carro era de los dos Me lo regaló, pero ahora ella me lo quitó Así que es guía de él No le di la llave del auto Se llevó el carro nada más Se llevó el carro nada más No, ni siquiera me lo pidió Ahora él utiliza el carro para salir con Génesis Bueno, el carro se lo paga a él Él puede utilizar el carro para ir a su lado Ay, pero que falta caballerosidad Dice que él se lo regaló y él se lo quitó Los regalos nunca, jamás se quita Eso es de caballeros ¿Pero qué dice sobre el divorcio, Dorita? ¿Sigue adelante o no? Supongo que por estas imágenes no le queda otra Yo ahorita estoy trabajando y viendo los papeles del divorcio Lo único que nosotros sabemos Este, si te sientes incómodo, afectada No me molesta, yo estoy tranquila Porque creo que así los trámites del divorcio van a agilizarse un poquito más ¿Qué opinión te merece Génesis Tapia? Que me parece una chica guapa, de verdad Así que sean muy felices Pero todavía sí ha sido tu esposo Sí pues, pero así es ¿Qué podemos hacer? ¿Sientes que está en paz y como que te libera? ¿Tú un poco también? No me libera porque yo me liberé del momento de que me separé de alguien Que de repente no truncaba mi carrera Pero no nos entendían Bueno, o sea que les acabó el amor Y parece que después de imágenes como estas Ya no hay salida Pero quién sabe, en una pareja Solo ellos saben lo que puede pasar Y estas son imágenes que nosotros La entrevistamos a la salida de Estudio 4 Donde ella graba Pero también ahí es que mis cámaras la encontraron Discutiendo en plena calle con Chemo Ruiz el día de hoy Estas son imágenes de hoy día Ellos están así en plena calle discutiendo